¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He de comentar también que los cielos también se ven modificados, no en todas las partidas, solo en el modo invierno, pero me acuerdo de las cosas filtradas que habían en la versión esta de móvil, que era del 2.0. El modo de cielo se parece mucho al cielo que tenemos aquí, no lo sé la verdad, pero me encanta, aquí tenemos la tabla de surf, que también me encanta. Creo que después de media hora más o menos ya sé controlarla un poco o al menos decente, pero la verdad me gustan mucho las animaciones que se están dando, la verdad me encanta. He de fijarme si ya salió la actualización en PUC chino, porque también tiene algo así, así que debería de fijarme, pero bueno. Vamos a ir por las personas, cociendo en medio de un gameplay, perfecto Carlos, perfecto. Aquí tenemos a uno, vamos a ir rápidamente por él. Y ok, ha sido noqueado. No sé si sean personas reales, tengo mucho miedo la verdad, porque, bueno, a ver, les comento, yo había jugado antes, jugué lo que vendría siendo una partida, antes de actualizarlo, jugué para subir mi nivel, estoy en corona, entonces subí, empecé a jugar tal, y me hizo una muy buena partida, la verdad me gustó. No ganamos, éramos al final dos contra un squad completo, nos rodearon horrible, pero estuvo muy bien la partida, luego de eso empecé a actualizar el juego, y empecé a jugar unas partidas para tomar esto de Angry Beers, y pues básicamente en todas esas partidas me reventaron, así tal cual, me han reventado, entonces tengo mucho miedo, ok. Jugué partidas igual, en solitario, bueno, en solitario y en dúo, para no bajar obviamente el nivel, yo siempre caliento antes de jugar en squad para jugar bien, pero el coso es que jugué en solo y dúo, después de haber jugado la partidaza que me eché, y vaya. No estoy de broma, la verdad, pensaba que era porque tenía mucho sueño, no había dormido, me había desvelado, yo pensaba eso, pero no, me dormí un buen rato, volví a despertar, volví a jugar, y vaya, las partidas, es lamentable. Vale, la verdad, pero bueno, en fin, vamos a comentar esto. Según esto, tú puedes pedir un transporte, no me acuerdo cómo se llamaba precisamente, pero pedías para tú ir hacia allá, de hecho lo estoy... ¡Uy, no! ¡Oh, me han reventado, muy horrible! Vaya, esto... Dios, me ha matado con... Me ha matado horrible, eh. Hasta me dolió, me dolió. Vaya, amigo, me ha reventado muy, muy feo. A ver. ¡Ah, yo quiero este traje! ¡Qué sad, eh! ¡Qué sad! Solo era uno del efecto de muchos colores. Creo que venía una persona detrás mía. Sí, aquí está, seguro él se encuentra una KM, ya lo verán. En fin, yo voy a buscar un arma aquí abajo, porque, nada, él va a encontrar una buena arma. Tengo una DP. Ok, la DP no es mala, es buena, creo que ha bajado, creo que he escuchado eso. Eh... Ok, ahí lo tenemos. No sé si sea ese, pero vamos a dispararle. Perfecto, hasta eso ha tardado en morir. A lo mejor tenía un buen chaleco, un buen casco, pero ha tardado, o eso pienso yo. No sé, pero... Vaya, en fin, vamos a tomar cosas aquí. Y sí, la verdad, noto más fluidez en esto. Se siente más suave la animación. No sé si ustedes puedan notarlo libremente en este video, ya que al momento de exportarlo, luego subirlo, pierde un poco de calidad en Android. Entonces, no sé si lo puedan notar, eh... La definición que hay en los bloques, en las texturas. En los bloques, ¿sabes? Como si esto fuese Minecraft, pero bueno, no le tome ni importancia. En fin, vamos a subirnos a nuestra moto y es hora de irnos a... Yo qué sé, a un buen sitio, a un buen lugar. ¡Escucho muchos disparos justo aquí! ¡Oh, rayos! Vale, no lo he visto. La verdad, no lo veo, estoy súper ciego, qué sad. Vale, lo escucho más cerca, pero no sé dónde está, la verdad. Lo escucho cerca, creo que está detrás de esta casa. No lo sé. ¡Oh, me lanzó una granada! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué...! ¿Por qué me lanzo por aquí? ¡No! ¡Hijo de su mamá! ¡No, me revienta! ¡Ah, me reventó! ¡Oh! Estaba a punto de matarlo. A ver, ¿a cuánta vida le he dejado? ¡Ay, estaban a reventarlo! Todo porque me lancé ahí, rayos, y tiene el traje que quiero. ¡Todos tienen el traje que quiero! ¡Qué sad! Vamos a ir a Shelter. Shelter es un lugar tranquilo, normalito. A lo mejor no muero, o a lo mejor sí. Uno nunca sabe de las cosas que puedan pasar. Quiero comentarles algo sobre el gameplay anterior que han visto, y básicamente es sobre la voz. ¿Por qué en estos gameplays no han tenido voz? Pues se los quiero comentar. De hecho, este gameplay no estaba pensado grabar con voz. ¿Por qué? Porque aún no me encuentro en condición en cuanto a lo que vendría siendo la voz. Por el hecho de que me he lastimado, últimamente me ha dolido mucho la garganta. No he hecho nada realmente para malgastarla o algo, pero me ha dolido bastante. Ya saben, el típico dolor que te da como si fuese una venita aquí en la garganta al momento de estar hablando o algo así, es ese tipo de dolor. Entonces sí, se me ha gastado muy mal. Actualmente eso ya se me está pasando poco a poco. Ya en unos días ya estaré bien de la garganta. Ya me escucharán con total normalidad. Por si me escuchaban algo raro, pues ahí la respuesta. Es gracioso porque normalmente cuando yo grabo suelo gritar mucho. Entonces, ahora por las condiciones en las que estoy, no puedo gritar. Tampoco puedo hacer una voz o algo por el estilo. Ya saben, la clásica voz para estar comentando mis videos. No puedo hacerla, realmente me cuesta mucho, me duele. Pero ya en unos días estaré mejor, así que eso es lo de menos. Así que bueno, en fin, nos concentramos aquí en el Pug. Estamos yendo directamente a Zona, a un buen lugar, a ver si nos encontramos. Y pues vamos aquí con el compañero. Esta vez ya no jugué solo versus WoW. Vengo con un compañero, a ver si eso cambia un poco mi suerte. Porque ya les digo, hoy en día mi suerte es pésima. Aquí hay uno, de hecho. ¡Ah! ¿Cómo ha saltado, hijo de su madre? Lo quería atropellar. Ok, estaba por aquí. No lo veo. Ok, lo veo. Veo su cabecita. ¡Ay! Me dispara. Vale, le reventamos. ¡No! Apunte mal. ¡No! Me reventó. Estaba cubierto. Creo que ha sido el ping. A ver si el compa lo mata. Se ha levantado, hijo de su madre. Lo vi por el... ¡Ay no! Lo reventó también. Lo ha reventado muy rápido, eh. Dios, hijo de su madre. Qué buena, eh. Están ya ahí. Vaya. Nos han reventado. Y vean, algo chistoso que se me hace es que todos tienen ese traje, ¿sabes? Es como que... En fin. Yo espero te haya gustado mucho este video. Ya sabes que si fue así, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita. Dale like al video. Y sin más, yo me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!